Me está matando tu amor, mi suerte se volvió negra Es otra noche sin ti, me hace llorar de tristeza Yo no consigo calmar, esta ansiedad de buscarte Pues en mi gran soledad, voy a acabar por llamarte La gente dice que yo debo estar loco, que hablo a solas Y crece en mi corazón esta pasión y veo tu sombra Está tan lejos tu amor, y así te sigo adorando Aunque pierda la razón, mi alma te sigue buscando Vuelve, vuelve a mi dulce amor, vuelve ya Vuelve con caricias y besos Vuelve, vuelve a mi dulce amor, vuelve ya Vuelve junto a mi, que yo te espero Gente dice que yo debo estar loco, que hablo a solas Y crece en mi corazón esta pasión y veo tu sombra Está tan lejos tu amor, y así te sigo adorando Aunque pierda la razón, mi alma te sigue buscando Vuelve, vuelve a mi dulce amor, vuelve ya Vuelve con caricias y besos Vuelve, vuelve a mi dulce amor, vuelve ya Vuelve junto a mi, que yo te espero Vuelve junto a mi, que yo te espero Vuelve junto a mi, que yo te espero